¡Suscríbete al canal! Yo creo que los vinos nuestros ganaron porque son vinos que representan muy bien el Valle. Nosotros somos muy respetuosos de este par y de lo que hacemos en el Limarín. Llevamos más de 10 años en esto, ha sido una pelea larga. Y la verdad es que recibir el reconocimiento de la industria, de tus pares, para nosotros es realmente maravilloso. Yo jamás me esperé una cosa como lo que pasó hoy en día. Nosotros tenemos una presencia bastante extendida en Chile y exportamos a más de 30 países. Obviamente que esto genera potencialidad en las ventas. Esto significa que todos nuestros vinos van a estar durante todo el año siendo mostrados por Wainsoft Chile en toda la actividad que Wainsoft Chile realiza. Y eso para nosotros es una ventaja gigantesca. Es evidente que esto facilita las ventas, sin ninguna duda. ¡Suscríbete al canal!